Tira Freddy Estamos ready Hey yo, esto es Freddy, estamos aquí ready, ya tu sabes Well and Rookies, ready Respect Predicador Big monstruo Estamos ready Jota seteado Oh yeah Fuimos This is the original Predicador Con el Wild and Rook Y en un momento de esparcimiento musical Parte de Wild and Rook Ay señores, mejor que seguirte Pues aplastarles con mi letra Yo así eso sería un crimen Un beat Ay mi Dios, yo no sé por qué compite Cuando la música se tiene que vivir Y no por favor, no por business Discúlpame un tiempo callado, más ahora regrese Llego donde Freddy, enseguida Expresé que harán, que harán Cuando mi Dios mande Ande, mande a un juez para que se haya bien puro Y elimine las canciones que no tengan un futuro Para ver en el reggae Cuantos pelos quedarían con los dedos de mi mano Los contaría y adivina quién ahí estaría Ay señores, mejor que se quiten Pues aplastarles con mi letra Yo así eso sería un crimen Un beat Ay mi Dios, yo no sé por qué compiten Cuando la música se tiene que vivir Y no por favor, no por business Nací en el chorro y yo crecí en San Miguel Donde ya se disparan hasta el cuartel Donde hay menor de edad, que no saben qué hacer Manipulando armas para poder comer Yo llevo mucho tiempo observando Gobierno subiendo, gobierno paseando Y el pobre se está esperando Que se haga justicia y nos siguen ignorando Será que no están mirando Con un corazón lleno de amor pa' librarlo De quienes se acostumbran A ropa y moto para tener siempre algo Ay mi Dios, yo no sé por qué compiten Cuando la música se tiene que vivir Y no por favor, no por favor, no por business Un beat Ay mi Dios, yo no sé por qué compiten Cuando la música se tiene que vivir Piensen bien cómo vienes Si vienes contra mí De lo que traigan para no saben van a recibir My enemy, my rookie Predicador Respecto Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh